Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Televisa destapa la verdad del saqueo de Peña Nieto en Los Pinos. Hace unos días se dio la bienvenida al nuevo gobierno y se despidió al reinado de Enrique Peña Nieto, esposa y familia, pero no se trató de un simple cambio para los mexicanos, sino de todo un evento que arrasó con la atención nacional. El interés de la gente fue tan grande que en torno a este hecho hubo cientos de rumores, quizá el más grande fue que la ex primera dama se llevó hasta los cubiertos de su antigua residencia. Hace unas semanas salió el último camión de mudanza de la ex familia presidencial y con ello el chisme de que dichos transportes cargaban con las pertenencias de Angélica Rivera y compañía más algunos recuerditos de Los Pinos, como alfombras, macetas, cubiertos, sábanas y hasta pinturas importantes al por mayor. Según informan algunos medios de comunicación los antiguos habitantes arrasaron con todo debido a que el lugar se convertiría en museo y, por tanto, quienes servían ahí serían despedidos, por lo que nadie daría fe de lo que realmente era de Los Pinos y fue tomado a escondidas. Sin embargo, el conductor del programa punto y contrapunto de Televisa aseguró que esta información es más falsa que la sonrisa de una suegra, pues, aunque en efecto no había ni libros o cubiertos en la residencia, solo se trata de un malentendido, ya que están en inventario y todavía están por revisar si no se guardaron dichos objetos en otro lugar. Suscríbete para más videos.